Yeah, jaja, alta mi rap, nos vamos hasta Pachuca compadres Ya, ya, es el Taylor, representando voces clandestinas Con el sabes, ya, síndrome lirical, de huevo, así suena Ya, ya, ya Rompiendo las barreras con esto del hip hop Ya sabe que todos lo escuchan, ahora en cada nación, yo Esto va recio, hay que ponerle huevos, que suene desde esta bocina Salta todo el mundo entero, desde la Nuevo Madero Barrio de Altamirra, que suene hasta Pachuca Se dice y telor arriba, que suene la pinche conecta Ya tu bocina se revienta, ahora son cada vez más La gente se pone atenta, el movimiento crece cada vez más Esperemos y nunca se eche pa' atrás, porque llegó la hora Revolución hip hop, esto tiene que ser fuerte y hacerse cada vez mejor Esta es la esencia del rap, que cada vez da pa' más Hay que seguirle pa' enfrente y nunca mira pa' atrás No, hay que gritarlo, hay que sentirlo, hay que crearlo y producirlo Hay que hacer el hip hop, porque está en mis cinco sentidos El movimiento crece cada vez más Viene recio y desocupa en su lugar Yo, llegó la hora Revolución hip hop Hay que levantar la doblacha Hay que hacerlo por amor El movimiento crece cada vez más Viene recio y desocupa en su lugar Yo, llegó la hora Revolución hip hop Hay que levantar la doblacha Hay que hacerlo por amor Algo ordinaria Ser hip hop Sin corazón desgarrillero Redumbando el pabellón Si no piensas mal, eso no es rap Solo conciencia El elevado más allá de lo normal Pocos lo hacen por amor y unión Unas bocinas demostrando el camino duro Va a conectar nuestros sentidos Eso no es perreo Mucho menos Macileo Quien dijo que lo no nace en la fuerza De lo conectando con sus voces Debrayando Vete prep para un aglandesino En nuestras manos No pienses mal Si sufro de mi síndrome es por el rap Mientras actúo aliricas en mi libreta En cada razón, en cada cabeza Yo siento el amor hip hop Sonando de alta mira a pachuca No importan los colores Es nuestra cultura Es nuestra cultura El movimiento crece cada vez más Viene recio y desocupa en su lugar Yo, llegó la hora Revolución hip hop Hay que levantar la doblacha Hay que hacerlo por amor Yo, el movimiento crece cada vez más Viene recio y desocupa en su lugar Yo, llegó la hora Revolución hip hop Hay que levantar la doblacha Hay que hacerlo por amor Yo Hablousions hip hop 입 noticias ищ A 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 Gracias por ver el video.